hola amigos del canal de youtube y bueno hoy voy a hacer un nuevo vídeo que os voy a enseñar el proceso este que dije de la gallina que iba a ponerla en otro sitio al final que en principio iba en una jaula pero al final no que iba a hacer un vídeo que lo prometí hace muchísimo tiempo pero totalmente se me pasó esto decirlo en primer lugar que no lo ha anclado con nada bueno una interrupción esto simplemente es un hilo que no esto es temporal y provisional esto quiero cambiarlo por un hilo de todos de que van con un alambre de por dentro pero van recubiertos de una funda de plástico por fuera como este es muy sencillo como cerrar ahora enseño cómo se cierra y es un trozo de la medallica que ahora explico la función está en la caseta estarían recuerda los pollos pero le deja un poco de ventilación para el verano si llueve no se mojan pero les he dejado en las paredes dos cubiertas para que tengan ventilación para el verano bueno fijar todo el trozo que tienen ellos para ir libremente aquí que de hecho hoy voy a meter aquí a los primeros cuatro bueno cuando termine alguno dirá cómo va a meter ya voy a meterlos pero cuando termine esto es lo que estuve haciendo el otro día viernes que quería ver terminar el gainero ya el viernes pero claro no se puede poner esto y el mismo día también poner el mismo día también poner el no me sale ahora el nombre también poner la tela metálica tomó nuestro pese de para que veáis que se ha quedado bien pegado estos son buenos pegotillos pero para que veáis que también se pega fijaros que él a ver si no se mueve pero está se nota que está rígido se ha quedado bastante bien la masa la hice el otro día iba a hacer un vídeo haciéndola pero digo no creo que me interesa mucha gente también se ha quedado bien pero aquí no sé por qué se agrietó un poco más el cemento también verdad que en esa mezcla la mezcla de normalmente el agua ojo la mezcla de cemento y arena ahí le puse un poco de grava para que agarrar en el suelo se ve que aquí le puse un poco menos de arena o algo que hay probamos que está también se nota que está bien pegado y en fuerte pero me interesa y bueno por último esta que no me molesté no hacerle nada porque no lo vi necesario yo simplemente que la puse aquí veis que se mueve un poco esperamos que esto no pasa nada está ahí agarrado esto no le va a pasar nada ni se va a mover ahora después le pongo una piedra por ahí y esto no le pasa nada porque aquí pues no montar mucho lío de cemento ni nada ahí no le pongo nada más ahora después le pongo una piedra cuando esté la batera puesta la batera metálica y eso no le pasa absolutamente nada no se va a mover y bueno simplemente para enseñar el primer vídeo este sería el espacio hasta aquí bueno bueno un vídeo desde aquí y ahora como se vería desde aquí y bueno eso sería todo en el próximo vídeo ya veréis la valla terminada hasta la próxima